Durante el mes de julio, la actividad económica nacional registró su tercera caída en lo que va del año, con una desaceleración de 0.6% en su comparativo anual, según datos del Inegi. Esta contracción es el resultado del comportamiento negativo de la industria y actividades terciarias, aunado al poco dinamismo del sector agropecuario, que no fue suficiente para levantar la economía del país. El sector que ejerce de manera importante presiones negativas sobre la economía nacional es el de las actividades secundarias, con una caída de 2.8% durante el séptimo mes del año en comparación anual, ligando nueve meses consecutivos a la baja. Durante julio de este año, la contracción de la actividad de las constructoras se profundizó hasta 9.1 puntos porcentuales a tasa anual, siendo el sector con el peor desempeño y ligando seis caídas al hilo. Con imágenes de Joel Pol, informo para Notivision Soraya Huitrón. Gracias. 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 Gracias.